¿Qué es la cumbre del I-20? Es una cumbre de la juventud global de jóvenes de todo el mundo que se realiza en el mismo lugar donde se va a realizar próximamente la cumbre de líderes del G-20. Esto, en este caso, este año, va a ser en Indonesia. Bueno, los jóvenes se reunieron allí, hubo representación argentina y queremos profundizar respecto de qué es lo que plantearon, ¿para qué sirve que todos los jóvenes del mundo, o representación de los distintos países del mundo, se reúnan? ¿Se lo preguntamos a él? Dale, me encantó. Lo presentamos. Estamos ya en contacto con Tomás Listrani, es el representante argentino del que justamente estaba mencionando recién Mari, y lo tenemos en pantalla. Bienvenido, Tomás, desde la redacción. Bienvenido a la Argentina. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Gracias, gracias por tu tiempo. Tomás, bueno, tenemos entendido que allí en la cumbre del I-20 hablaron de las distintas crisis que estamos transitando en el mundo. Viste que crisis de todos. Crisis relacionada con problemas del medio ambiente, de lo económico, de la desigualdad, de la pobreza. No nos dan abasto las crisis que tenemos. Exactamente. Y la idea era que la juventud global se pudiera juntar para poner en valor las voces de las juventudes de todos los países del G-20. Son 19 países más la Unión Europea. Argentina es parte. Si se acuerdan, hace un par de años, en 2018, Argentina ejerció la presidencia del G-20. Estuvieron las visitas en noviembre, estuvo la función en el Colón, también un Y-20. Y entonces, a lo largo del camino del G-20, varios grupos de afinidad que representan a otras voces, que no necesariamente son los gobiernos o los líderes, van sumando su aporte y van exigiendo también su visión para el documento final o la cumbre de representantes, de jefes de Estado y de Gobierno, que es en noviembre en Bali. Uno de esos es el Y-20, que representa justamente la juventud, pero también en paralelo a nosotros, por ejemplo, estaba el W-20, el de las mujeres, en otra ciudad. Y también a lo largo del año tenemos las voces del sindicalismo, del sector privado, de la comunidad científica, de la sociedad civil. Y así vamos sumando aportes, reconociendo que para poder salir de todas estas crisis que ustedes comentaban, no alcanza con la voz de los gobiernos. O por lo menos hasta ahora no alcanzó con solamente lo que los gobiernos proponían. Tomás, dijiste 19 países, más allá de todo lo que acaba de comentar Mari, de los problemas en generales. ¿Hubieron algunos temas puntuales que entre todos ustedes llegaron a decir, mira, nos encantaría poder formar parte el día de mañana G-20, presentar estos proyectos así como un tema puntual que por ahí uno desconocía? Bueno, acá, como tenemos varios países y de toda la zona del mundo, en distintos niveles de desarrollo y demás, obviamente surgen disputas en los temas importantes. Siempre nos convocan con una agenda puntual, que la presidencia determina en este caso es la de Indonesia. Teníamos cuatro ejes de los que íbamos a hablar, eran planeta sostenible y habitable, con el medio ambiente, empleo joven, transformación digital, y luego por último, inclusión y diversidad. Y en cada uno de esos temas, la posición argentina y de las juventudes argentinas, obviamente podía tener puntos de desacuerdo con otras. Entonces, varias de las banderas que ya hace varios años Argentina sostiene, y que sobre todo preocupa mucho a la juventud argentina, era importante que se llevaran adelante. Por ejemplo, en el preámbulo, Argentina fue determinante para que se incluyera la noción de educación sexual integral, por ejemplo, y no solamente educación reproductiva. El derecho al medio ambiente sano y sostenible en las constituciones, por ejemplo, algo que Argentina tiene desde el 94. Obviamente la igualdad de género, sobre todo prestando atención a las mujeres rurales, y a los grupos postergados históricamente, como las comunidades indígenas. Entre varios otros temas que nosotros fuimos tratando, y que además de representar, insisto, la visión de Argentina en general, sobre todo, mis tres compañeras y yo, cuando estábamos ahí en los debates, teníamos mucho en la cabeza qué es lo que quieren las juventudes argentinas, las juventudes argentinas, sobre todo de todas las provincias, algo que muchas veces se ha dejado de lado, una visión verdaderamente federal, para llevarlo ahí a la mesa de la discusión. Maravilloso. Y como argentino, ¿con qué sensación te quedaste a partir de la participación en Y20? La verdad que lo comentábamos también con mis compañeras, la verdad que la sensación en general a la salida de la cumbre es de, por lo menos, fuerte esperanza, porque si uno ve en general el estado del mundo y todas las crisis, y las generaciones, digamos, más establecidas que ahora están en la toma de decisiones, no vemos mucha respuesta y el problema que tenemos nosotros, las generaciones jóvenes, es que somos la generación que, en cierta medida, es menos responsable por muchas crisis que las que les tocan, el cambio climático, lo más importante de ellas, por ejemplo, o la crisis ecológica, y al mismo tiempo vamos a ser los que más lo vamos a sufrir. O sea, podemos hacer menos porque no tenemos espacio de toma de decisiones y la verdad es que no tuvimos mucho para llegar hasta donde estamos hoy, pero sí tenemos una necesidad urgente de corregir el rumbo porque somos quienes más vamos a sufrir estas crisis. Entonces, la verdad que poder juntarnos casi 100 representantes de todas las partes del mundo y más o menos tener, poder acordar que esto es importante, sacamos un comunicado escrito que significa que hubo un consenso, cosa que no siempre se logra en todas las cumbres, entonces es muy importante y que eso puede ser una recomendación de política pública para todos los gobiernos cuando se junten en el G20. Así que eso da esperanza porque nos muestra que hay una juventud global, por decir de alguna manera, que tiene problemas compartidos, pero que también tiene una voluntad conjunta para ir de manera coordinada y tratar de resolver esos problemas y eso es lo que nos llena de mucha esperanza. Como decís, es tan importante la mirada de los jóvenes que son el futuro del día de mañana, no solamente del país, sino del mundo. ¿Y cuál fue tu percepción con las demás personas a la hora de hablar de la Argentina o cómo está vista la Argentina para los jóvenes del mundo? ¿Cómo estamos parados? En general hay mucha curiosidad, como suele suceder, es algo que está muy lejano, obviamente depende de la delegación. Había mucha afinidad, como naturalmente se da y siempre lo construimos, seguimos construyendo, con México y con Brasil, que son los otros dos países latinoamericanos que forman parte del G20. Y después, bueno, hay más curiosidad por saber de qué se trata, cómo son las realidades en otro lado. Encontramos que hay muchas veces puntos en común, sea desde los problemas que tenemos, supongamos, económicos o desde la gastronomía, desde la comida. O sea, hay mucho tema cultural o de las relaciones interpersonales que se juegan en estas cumbres y que también forma parte de conocernos y de llegar después a los consensos, por supuesto, porque es entender la mirada del otro siempre. Siempre está puesto acá las grandes barreras que tenemos, cada vez o menos, por el mundo digital, pero que a veces están muy cargadas de desinformación. En general, lo que te podría decir es que hay mucha curiosidad con respecto a la Argentina y que Argentina tiene una voz muy importante que jugar, un rol importante que cumplir en las negociaciones, por eso es muy importante que esté y que la visión de Argentina y del resto de América Latina también en general se pueda llevar a estos foros porque muchas veces no hay un antagonismo o una oposición muy severa frente a lo que nosotros podamos traer, sino que en general hay directamente desconocimiento porque viven otras realidades, supongamos, estos jóvenes tienen otros problemas que son bastante distintos, a pesar de que compartamos algunos, con los de los jóvenes de, supongamos, Europa o el este de Asia. Entonces, al comentarlos, la visión de ellos se amplía y dicen, ah, claro, en esto no habíamos pensado y la verdad que lo aceptan con mucha facilidad, digamos, con muy buena predisposición y por eso es la importancia de este tipo de reuniones. Lo interesante es que ustedes los jóvenes incluso pueden lograr mayor acercamiento porque no se trata de una juventud que forma parte de los distintos gobiernos de los diferentes países. Entonces, acercar posiciones es un poco más sencillo que cuando se reúnen los líderes mundiales. y en ese sentido, hablando del interés común de todos, la idea es que les den un lugar de mayor escucha, ¿verdad? Sí, exacto. El gran cambio que estuvimos viendo en los últimos 30 años es que la juventud pasó de no estar reconocida como un grupo importante o como una voz que tenía que estar en la mesa de decisiones a por lo menos ser un grupo social en cada uno de los países a nivel mundial que merece ser reconocido como que, bueno, que existe, que tiene una etapa de la vida específica, problemas específicos, sobre todo, por ejemplo, el tema de la pandemia elevó mucho en la agenda la cuestión de la salud mental que afecta especialmente a la juventud y que fue tan importante durante la pandemia. Y entonces, la verdad es que ahora tenemos más gobiernos escuchándonos, pero solamente muchas veces como quienes van a recibir las políticas, los que son los destinatarios, pero no como una voz válida o un actor también que se puede empoderar y estar en la mesa de decisiones, formar parte de los equipos de trabajo para que lleven adelante esas soluciones, no solamente que se los escuche, somos 1.800 jóvenes en todo el mundo, en la Argentina también tenemos una población joven muy importante, muy activa además y por eso es muy importante que no solamente sea como considerada a la hora de tomar las decisiones, sino que sea un actor protagónico porque justamente muchas veces es la generación más formada, más abierta, con más experiencia en la inclusión y también que como decían ustedes no tiene algunos tabúes o algunos prejuicios tan afianzados que tienen las generaciones anteriores, entonces hay más posibilidad para pensar afuera de la caja, como se dice, soluciones más creativas, más ambiciosas también, eso es algo que claramente se destaca en nuestro comunicado para ir un poco más lejos, tenemos menos miedo a arriesgar y eso está bueno porque la crisis que tenemos frente a nosotros demanda que tomemos estas decisiones más arriesgadas. Más o menos ahí quería ver, sacándote un poquito del I-20, bueno, como representante argentino, como joven, como líder, el conocimiento que tenés de la Argentina es enorme, obviamente, preguntarte qué opinás con todo lo que estamos viviendo los argentinos, con los cambios políticos, con las nuevas personas que forman parte ahora del gobierno, ¿qué pensás de todo eso? Yo creo que sobre todo desde el punto de vista de la juventud hay una sensación general en la juventud de que lo que está hasta el momento no es suficiente y que obviamente hay una necesidad por lo menos o de renovarlo o de cambiarlo. Vemos en todos los espacios políticos que, y esto es muy importante, hay jóvenes en cada uno de los lugares, sea en el oficialismo, en la oposición, en nuevas corrientes, digamos, políticas de la Argentina, algo que quiero destacar es que se ve juventud en todos los lugares y eso es algo positivo, no importa cuál de esas pueda ganar la próxima elección, por ejemplo, pero el hecho de que haya una juventud comprometida que no diga no me voy a meter en la política porque no va a cambiar nada, sino por el contrario, se interese en cualquiera de estos partidos o desde la sociedad civil o del sector privado y participar en la discusión pública y tratar de resolver los problemas es algo que muestra que la juventud no solamente siente que claramente la Argentina tiene desafíos grandes por delante, sino que no va a ser posible salir adelante si la juventud no se hace cargo también en el sentido de formar parte de la propuesta de soluciones y eso es algo que en general llena mucho de esperanza porque vemos una juventud de vuelta muy educada y politizada en el buen sentido, quiero decir, está involucrada en los temas que le toca tratar con mucha más responsabilidad a veces que lo vemos que las generaciones más adultas. Sí, es cierto que hay más juventud comprometida pero sabes en estos momentos que es lo que es también muy cierto estamos teniendo mucho éxodo de jóvenes atravesamos como en otras épocas mucha emigración y la verdad que wow no sé si no es más el que quiere huir que el que quiere quedar y comprometerse sobre todo por la propuesta en la parte del trabajo no encuentran no se sienten acá contenidos entonces lamentablemente son los que se van Sí más de un gorro que puedo usar que es el de historiador lo que les puedo decir es que sobre todo para América Latina esto ha sido cíclico hay momentos donde algunos países tienen más estas expulsiones de población la famosa fuga de cerebros que no es para nada nuevo en la Argentina hubo varias oleadas de esto y en el resto de América Latina también y la realidad es que hay veces que esas mareas van para un lado y después van para el otro en el caso por ejemplo muy concreto de Argentina tuvimos una muy grande la última en el 2001 por ejemplo en torno a los años de 2001 y luego al revés cuando hubo una crisis en Europa o en Estados Unidos en 2008 2009 muchos de quienes se habían exiliado volvieron lo mismo en los años 2015 2016 según muestran los números así que lo que podría decirles es que obviamente esa juventud necesita ser parte de la solución de la Argentina del futuro por supuesto que es deseable que todos los que puedan deseen quedarse en el país y justamente por eso la juventud tiene que ser protagonista en convocar a sus pares a otros jóvenes a quedarse a formar parte de la decisión de gobierno por ejemplo o tratar de solucionar los problemas de la sociedad civil no es algo que no se pueda cambiar eso es lo que quiero decir obviamente que en este caso estamos viendo una tendencia hacia la inmigración creciente otros países de América Latina también lo están viendo no es algo exclusivo de la Argentina todo el mundo tiene mucha migración y es algo histórico porque cada vez es más fácil porque hay menos barreras el tema es que eso no se conviene estar en algo permanente y que eso pueda en algún momento volver o que también se puedan generar redes importantes de colaboración en el exterior eso se ve mucho en la comunidad científica siempre los argentinos que en las ciencias exactas o sociales van al exterior después forman redes con sus pares argentinos que están en Argentina para seguir los proyectos y eso es algo que enriquece a todos los lados bien y vos ahora Tomás no te encontrás en la Argentina no, no actualmente no por un proyecto de trabajo justamente temporal estoy en Madrid en España ¿te gustaría contarnos un poquito lo que estás haciendo? sí, claro estoy en formo parte del observatorio para el patrimonio intangible de la humanidad de la UNESCO un proyecto de investigación que la unidad ejecutora es la Universidad de Valencia y por eso obviamente la llegada a España facilitaba muchas las cosas es algo mundial obviamente que de vuelta como lo del Y20 me ponía en contacto con pares de todo el mundo que estaban más o menos en lo mismo ¿tenemos algo para proponer ahí como patrimonio intangible de la humanidad? ¿algo nuevo? sí, por supuesto en mi caso no me toca digamos promover no sería correcto además que promoviera solamente lo de Argentina pero sí Argentina ya tiene varias cosas en la lista por ejemplo el tango el fileteado que es un arte también intangible muy importante todo lo que es patrimonio intangible puede ser considerado una danza un ritmo las recetas no el plato de comida en sí sino la transmisión del conocimiento prácticas sociales textiles obviamente de ocio de entretenimiento así que hay mucho en lo que ¿puedes averiguarnos si tiene chances la fiesta de la vendimia? sería hermoso ha sido todo un tema acá esto de promoverla claro sería una gran polémica el tema de una cosecha o la vendimia para que sea solo de Argentina porque hay otros países que también tienen sus cosechas pero seguro se podría obviamente analizar si hay algún fiesta de la vendimia como la de acá se podría defender no hay Tomás en otro lado hay otras fiestas se podría defender se podría defender no estaría mal no me toca a mí proponerla pero obviamente tendría mi firma en la lista claro no la propongas pero te lo encargamos que sea bien tratada la promoción muy bien se pueden enviar algunos ejemplares acá al observatorio de vino mendocino y con eso ya seguramente quedé en todo no tengo ninguna duda ah mira nos pidió la dádiva bueno Tomás un placer conocer lo que los jóvenes de todo el mundo hacen y como intentan que el futuro sea mejor para estas generaciones y para las que vienen así que bueno estaremos en contacto ¿no? Igualmente sí un gran gusto estar acá y el camino sigue hasta noviembre cuando sea la cumbre del G20 y ahí es donde vamos a ver la acción digamos seguimos trabajando a pesar de que la cumbre de la juventud ya pasó estamos traduciendo por ejemplo en español el comunicado así que seguimos en contacto para trabajar ahí en todo el país muchas gracias por este tiempo Tomás hasta luego a ustedes